¿Qué es la mujer? Producto de su constante lucha, el lugar que hoy tiene dentro de la sociedad. Sin embargo, aún faltan muchas batallas por iniciar. La maternidad es una de ellas. Siendo este el inicio del ciclo de vida del ser humano, la mujer debería de tener el cuidado, la atención y protección social durante el periodo de gestación y lactancia. Aún más, si desempeña alguna labor económicamente remunerada. Es por todo sabido la importancia de la lactancia materna, al tratarse de uno de los elementos más trascendentes para la vida humana, no sólo en términos nutricionales, sino fundamentalmente por los componentes afectivos y vinculares que rodean el acto del amamantamiento. Tan es así que países como Cuba tienen sus propias normas y políticas sobre la maternidad. Por ejemplo, según la legislación laboral, las madres tienen derecho a un año de licencia por maternidad con garantía salarial de entre el 70 y el 100%. España concede un total de 16 semanas de licencia por parto, que se pueden ampliar a 18 en casos de parto múltiple. Este tiempo puede ser distribuido a voluntad. Sin embargo, en Estados Unidos, la licencia por maternidad no es remunerada. La ley norteamericana permite tomar licencia por maternidad o para cuidar de la familia por un total de 12 semanas, pero el beneficio sólo se aplica a quienes pertenecen a una empresa con al menos 50 empleados. El Estado de México debe dar el primer paso, por lo que a través de la presente iniciativa se propone reformar la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y de México para ampliar el periodo de descanso obligatorio y que este periodo pueda ser distribuido a voluntad por la beneficiaria. A su vez, es necesario otorgar a las madres trabajadoras un periodo de descanso diario mayor a fin de alimentar en mejores condiciones a sus menores hijos recién nacidos. Ahora bien, durante la maternidad, el padre juega un rol afectivo y de acompañamiento muy importante, en el cual puede estrechar y fortalecer los vínculos familiares, por lo que se propone, en estricto derecho, que el hombre también le sea otorgado mayor tiempo, no sólo en las responsabilidades antes y después del parto, sino tenga mayor tiempo con cuidado y convivencia con el nuevo ser. Por otro lado, en las familias de padres trabajadores es común que haya una falta de comunicación entre padres e hijos, así como una desatención a las cuestiones académicas por parte de los padres. Esto por el hecho de no incumplir con los horarios laborales, por incumplir el horario laborales. Por lo que en la presente iniciativa se propone reformar la ley de trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, con la finalidad de que las madres y padres trabajadores les sean recibidos los justificantes académicos en sus centros de trabajo, sin que esta ausencia laboral sea motivo de descuentos. Lo anterior con la finalidad de que los padres puedan dedicar dicho tiempo a atender las cuestiones escolares de sus hijos, y sea a través de esta legislatura que se logre incentivar a los padres a no dejar de lado las obligaciones en cuestiones académicas de sus hijos. Con esta iniciativa no se pretende fomentar vicios y desalientos en las actividades y responsabilidades laborales, sino motivar y promover una paternidad compartida entre hombre y mujer, así como una corresponsabilidad en las cuestiones académicas de los hijos. Este beneficio se aplicará de manera inmediata a quienes desempeñen funciones en las instituciones de gobierno. Es en mérito de lo antes dispuesto que se someta a su consideración la presente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 65 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para otorgar beneficios a los padres y madres trabajadoras que en el periodo de maternidad, para que de estimar lo conveniente, se apruebe en sus términos. Muchas gracias.